El Tremendo Artista ¿Un te pones a ti? ¿Usted sabe que se pone a la cara? ¿No te pones a la cara? ¡Guau! 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 Nosotros fuimos a ver la gare de... ¿Nosotras vamos a ver la gare de... El traje quiere la gare de... ¡Guerda! ¡Guau! 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 ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres tomar algo? ¿Que cuente? Me ancho. ¿Me ancho? Me ancho. No, yo estoy en tu marzo. ¿Puedo tomar agua? Ata, te voy a sorrir. Señor. El tiene que ver todo aquello que esta... Feliz, feliz en tu día. Amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumpla mucho más. ¡Está todo lleno viejo! ¡Doctor David Bejar! ¡No, Dios te bendiga! ¡No, Dios te bendiga! ¡No, Dios te bendiga!